No voy a repetir, creo que fueron más que elocuentes y profundas las distintas intervenciones. Lo que sí creo que eso justamente, como síntesis, decir que la causa es sólo una. Lo que sí tenemos que ser empáticos y ser abiertos a la hora de aceptar que a veces tenemos diferentes maneras de expresarlo, de defenderlo, de decirlo, de llegar al vecino. Y en esa diversidad es que nos construimos como institución democrática. Entonces, no sirve decir que sólo de esta forma está bien y de esta forma está mal. No suma, resta. Entonces creo que la manera en que realmente nos vean desde la afuera lo que realmente somos y lo que significamos como institución de educación superior, pública, libre, gratuita, inclusiva, es que aceptemos esas diferencias del cómo, pero no de la causa. Porque si no nos tornamos excluyentes. Hoy podemos decir, después de todas las intervenciones, que de ninguna manera nada se contrapuso. Lo que pudo haber sido una nota que diera lugar a que acá debatiéramos el cómo, de pronto se transformó en algo ya organizado y que acá debatimos en el adherir, en el acompañar, porque estamos convencidos de esa causa. Y probablemente algunos de los que están acá presentes hubiesen preferido el abrazo, el banderazo. Y no es tan mal. Por eso digo que no seamos excluyentes. Seamos abiertos a la hora de decir, vamos a marchar y vamos a marchar. Pero si hay otro que quiera hacer un abrazo simbólico, también está bien. Y si podemos hacer una llegada a un punto fijo en la ciudad y mostrar una mini UNRC, también está bien. No es esto sí o esto no. Y si de pronto no llegó la agenda de una comisión, cualquiera puede traer una propuesta y debatirla. Eso es la universidad pública. Porque estamos poniendo el foco en la causa. Y celebro que hoy todo, cualquiera haya sido la intervención, pongamos por delante la única gran bandera. La defensa de la educación pública. La defensa de la educación pública.